arrancamos la parte 2 la parte 1 está online los muchachos de instagram no nos dejan hablar más de una hora y se cortó automáticamente así que seguimos en esta parte 2 vamos a esperar ahora que se unan nuestros amigos de doble bovina y vamos a seguir con la charla disculpen que haya quedado así como pedaleando sin cadena pero ahí estamos en esta segunda parte si alguno tiene alguna pregunta interesante lo vamos a tratar de responder voy a esperar que se unan acá está a ver que se nos está uniendo ahí está volvimos ahí va para que lo busco a pepo que voy a estar por acá no si si no me apareció tiene un límite de una hora se ve que en el trío porque en otras no pero cuando son 3 claro tiene no me aparece todavía bueno cuando aparezca que te avise bueno nada justo se cortó que estaba diciendo algo y lo dejamos estábamos hablando para mí lo complejo también es es como decimos es el trabajo de otro pero pero hay muchas cosas que lo atraviesan para mí es mucho mejor por ahí la política que estás diciendo vos que es la que aplicamos que es hablar de cosas que sabés que están buenas que sabés que defendés que sabés que suenan y yo sobre el otro me animo a ser más genérico no sé por ejemplo y vos hacés lo mismo con esta cuestión de tratar de limitificar cuando te hablan de cuando están estos mitos con los transistores o están ah ahí dice que no lo deja entrar está intentando y que no lo deja entrar no sé qué habrá apagado internet bueno puede que no así que yo creo que es eso pero es muy difícil porque también el pedal que no te gusta o que te parece que hay algo mal puede llegar a ser no sé puede llegar a ser la experiencia el que lo está haciendo o el que lo compra o el que lo compra quiere comprar un pedal que vale una cuarta parte que un pedal entonces de alguna manera está comprando algo que vale una cuarta parte yo todavía no logré desarmar la parte esa para al menos de cómo comunicar lo que no lo lo que no me gusta es más fácil hablar bien de cosas que sé que están buenas y tampoco hemos tenido la exposición que tenés vos entonces no tampoco Luthiers trabajamos con muy poco y gente con la que se ha generado un vínculo y no y no tenemos esa exposición a 20 Luthiers en las que te pueden llegar cosas malas porque entiendo que el porcentaje que dijiste vos tiene sentido nosotros no sé si hemos sido afortunados los vínculos esos se generaron son pocos y se generan de una manera en la que en la que hubo un interés en las dos partes porque ya veíamos algo ahí entonces terminamos siempre llegando a lugares en los que funcionaba claro entonces eso no hemos tenido nunca nos pasó que nos manden no sé por ejemplo ahí tengo un pedal que nos mandaron y no supimos nunca usar no lo sabemos usar y nunca pudimos hacer un test eso nos pasa porque no te bloquea que no entendés que hace eso pero malo malo lo cortamos antes de que llegue como dijo Pepo ya ves algo que no no sé si tan profundo como vos que ves la foto de la telecast y te das cuenta de que está mal hecha pero si ya ves en la comunicación de ese tipo de esa mini empresa algo que sabés que puede no funcionar sí es un tema complicado y por otro lado también lo que hablamos antes de la responsabilidad que tenemos para la gente pero tenemos que profundizar más yo creo que tenemos que hacer todos los que estamos en esto a ustedes que son se han transformado en uno de los canales más importantes de habla hispana y eso doy fe tenemos que ser más críticos pero no mal críticos bien porque en la crítica es donde se aprende porque es lo que vos decías uno siempre y luego termina hablando siempre bien de todo porque uno hace como una especie de prefiltro vos recibís cinco pedales y vos vas a publicar test de los pedales que a vos te parece que están buenos y los que no no publicás bueno ese prefiltro en cierto sentido nos pone en un lugar de como de deidad que todopoderosa que decide lo que le tiene que gustar a la gente y lo que no en cierto sentido está bien porque vos tenés una experiencia vos sabés por ejemplo a mí me das tres pedales yo no tengo la más puta idea de que son los caramelitos que tiene adentro y vos pero vos sabés porque vos haces pedales entonces bueno entonces vos sos un experto en el tema y si vas a juzgar un pedal los estás juzgando desde un lugar de conocimiento técnico de lo que pasa que es lo mismo que pasa a mí con las guitarras yo veo una guitarra y me doy cuenta ¿por qué? porque conozco el tema entonces vos estás ayudando a la gente haciéndose prefiltro pero no sé si a veces siempre es bueno eso quizá habría que aflojar un poquito habría que aflojar un poquito de threshold del filtro y dejar pasar un poquito y criticar un poco más no sé qué opinás vos al respecto mientras lo esperamos a peco está bueno está bueno me gusta la idea me gustaría pensar cómo hacerlo pero tiene sentido también sí, sí lo estoy pensando tiene sentido me pasa con los pedales me pasa que es como difícil hay muchas cosas sobre las que siento que hay un nivel sí podría hablar sobre el nivel de construcción de cualquier pedal pero después me pasa que en la parte sonora hay un nivel de subjetividad que cosa no sé nosotros por ejemplo hemos probado en el canal pedales que yo no usaría nunca en mi vida y que no me gusta como suenan pero hechos increíblemente y que si vos estás exponiendo ese audio me parece que el otro ya tiene la capacidad de discernir si el audio le va a servir o no entonces en ese caso yo no soy crítico porque entiendo que mi crítica no va a servirle nada porque de hecho como te dije hoy cuando hablábamos de las preferencias en cuanto a la forma de los instrumentos yo soy medio conservador y me gustan tres audio entonces digo ¿quién soy yo para opinar del audio de ese pedal? de verdad a muchos te puede parecer no útil le voy a escribir a PECO mientras hablamos dale y escúchame mientras vos lo escribís te hago una pregunta vos que estás en el tema pedales ¿cómo ¿cómo pensás que se puede maridar fíjate que terminología que estoy usando así media de cibarita ¿cómo se puede maridar un pedal analógico con un simulador? te digo ¿por qué? porque a mí me gusta combinar donde yo uso antes cuando usaba Helix ahora que uso Fractal a mí me gusta usar pedales antes de la pedalera porque yo considero me parece a mí modestamente que no suenan igual no suenan ni mejor o peor suenan distinto pero es más que el sonido está en la reacción de la guitarra a la interacción con el pedal por ejemplo yo pongo en el Fractal por ejemplo o en la Helix pongo un Tube Screamer que está replicado y suena exactamente igual porque yo pongo uno y otro y escucho el audio y suenan exactamente igual pero cuando yo lo toco la interacción con la púa no es la misma cuando toco con el pedal yo de acuerdo como le pego el pedal se mueve con el Fractal es más como se mueve pero no tanto es otra cosa entonces a mí me gusta usarlo antes yo suelo poner un Tube Screamer o una cosa o algo parecido antes del multi-efecto entonces en tu caso por ejemplo vos que lo fabricás yo no sé si vos has probado mucho adelante de un simulador pero qué onda ¿qué te parece? yo lo que primero me parece que lo que voy a decir lo voy a decir para el que lo está mirando a vos no te puedo contestar esto ni en pedo vos tenés 10.000 millones de veces más de experiencia que yo en eso y en lugares hay una cosa que sucede que es que me ha pasado de trabajar con algunos músicos que tienen la posibilidad de tocar otra escala perdón hago un mini paréntesis que dice que está súper tildado que está intentando pero que que reinicie el celular ahí lo voy a poner yo lo que he notado es que cuando vos tocas a escala lo que he notado lo que voy a decir es una piedad total pero cuando vos tocas en un PA grande tocas en contexto de banda con monitoreo tocando con tipos y hay un sonista y sucede todo eso esa experiencia es la que termina demostrando de verdad que pasa un poco mi experiencia en cuanto yo lo que hago mucho es usar pedales en frente de la placa por ejemplo eso sí lo uso un montón y a mí me encanta pero creo muchas veces no sé no es para generalizar pero muchos de los que usan simulaciones están buscando en eso una comodidad también es una franquicia y una solución entonces desde ese lado para mí la pedalera es una solución que no necesita sumar otras cosas sí siento que 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 poner menos se me pasa yo tenía en un momento me habían prestado ¿te acordás? la línea de Line 6 el famoso DL4 sí estaba el amarillo que era el de simulaciones de pedales sí lo tuve acá un tiempo y al primer momento lo que te pasaba con ese pedal era que ponías un Big Muff ponías un Tube Screener ponías no sé otra simulación mítica y encontrabas el audio de ese encontrabas el color del pedal algo pasaba que enseguida te llevaba al pedal y te sorprendía para bien y después del uso de un tiempo empezabas a encontrar que en tu mano algo sucedía que era todo lo mismo para afuera y en la escucha no te digo que eran exactamente iguales pero el Big Muff sonaba como Big Muff el Tube Screener sonaba como Tube Screener pero después a vos te empezaba a pasar algo que era que en esa interpretación usar un Big Muff de verdad y un Tube Screener de verdad te generaban otras cosas al momento de tocar o interactuar con el pedal creo que desde ese lugar usar pedales sobre 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 pedales te va a dar otro jugo te va a dar otro color esa posibilidad de tener un elemento externo yo creo que hay algo pero que es una búsqueda por ahí usando la palabra muy cibarita para un tipo que por ahí está buscando una solución si vos querés ser un vivo usa el Tube Screener esa es mi opinión muy desde pensándolo desde la práctica y del uso usar el Tube Screener de la pedalera y el día que tengas ganas de jugar sí ponete un Tube Screener adelante probalo ponete lo que quieras yo siento eso que en los pedales las tecnologías internas de los pedales hacen que se comporten de manera sutilmente diferentes pero que para un tipo fino al momento de tocar o con una búsqueda muy particular hay diferencias que te afectan y después creo que en el uso de la mayoría en el uso de un en un in-ear creo que no te vas a enterar nunca la diferencia entre un Tube Screener de verdad y uno y uno simulado por ejemplo hablo generalizando no estoy diciendo sí en realidad bueno a mí me pasa que sí por eso te decía yo vivo en un in-ear por eso te digo el in-ear es como una especie de lupa maguchón ¿entendés? porque ahí salta todo es al revés por ejemplo lo que me pasa por ejemplo a mí me gusta cuando yo toco con mi banda yo tengo un trío así que toco en Buenos Aires en Pubs no, no, no eso es una banda que tengo con el Ariel Pozo yo con el trío llevo menos gente que una moto el día es la CCX claro el día que llegué a la CCX ese día que no fue nadie llevó ninguna CCX bueno y a mí cuando toco con mi trío yo toco con valvular con el ampli y un pedal con el estileto no, el Lomstar Lomstar llevo el cabezal un distorsionador un overdrive que puede ser cualquiera y nada más dos cables ¿entendés? y es como más permisivo porque trabaja el ampli ¿entendés? vos el pedal lo tenés arriba del ampli la interacción el volumen todo hace como que suena toda una cosa es tremendo suena genial buenísimo pero cuando tocas en un ámbito esos escenarios yo suelo tocar en escenarios volviendo que al otro lo tengo a una cuadra entonces son enormes y ahí vos no podés poner un ampli o sea sí podés poner podés tener varios pero el problema es que vos estás adelante del ampli y escuchás de una manera te corres para allá y no los escuchás más a los amplis entonces tenés que tener la guitarra en los monitores y si metés la guitarra en los monitores ensuciás para adentro ese era un gran problema siempre en vivo con el tema de los amplis por eso el tema de los in-ears me permite no poner volumen en el escenario y yo no importa donde me pare escucho la guitarra siempre perfecto pero es una lupa ¿entiendes? es una lupa te salta este último detalle y yo lo que noto es esa diferencia que usted decía entre un tube screamer simulado y uno real no es en el audio sino en cómo lo sentís en la mano que es lo que vos estás diciendo es que yo creo que ahí hay algo porque 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 de alguna manera tratando de pensarlo desde la lógica de cómo están hechos y usando las palabras de nuevo voy a una palabra tuya el trello en la pedera está establecido de una forma que el pedal es mucho más una palabra que no me gusta para los pedales pero es más orgánica de alguna manera hay más aleatoriedad en el threshold de un tube screamer en el punto de clipping de compresión de ese pedal y otra cosa que tienen los pedales que te va a pasar hermosa no solo en la mano sino que es que vas a poner dos tubes screamers y van a ser distintos por más que sea el mivanés o lo que sea y el de la pedalera yo en eso banco que que es una cosa que yo no por ahí no me atrevesa tanto que es que la experiencia del músico profesional y que toca es es la verdad al final de todo lo que a vos te pasa en un escenario tocando música de verdad a un volumen tremendo yo suelo hacer experimentos a un volumen mucho más chico más controlado por eso te digo eso que me estás contando vos nunca voy a poder opinar de esa forma porque no tengo esa experiencia a ese nivel bueno pero pero a lo que voy también es que es importante todas estas cosas que estamos hablando en cierto sentido para lo único que sirve es para un feedback interior porque la gente vos imaginaste esta situación vos vas a ver un show no sé de cualquier guitarra vamos a ver que vas a ver un show de John Mayer en un estadio el tipo sale toca qué sé yo qué y vos qué sabés si la que está usando es una guitarra custom shop de 50 mil dólares o una SX con el logo Fender o PRS porque de afuera la diferencia entre una guitarra muy cara y una más barata pero que esté buena es despreciable la diferencia se produce hacia adentro o sea el músico siente la diferencia en el tacto de la guitarra en cómo responde o sea básicamente una guitarra buena te hace tocar mejor pero el audio puede no ser puede ser hasta similar viste los famosos test que hay en YouTube millones comparando una Gibson con una Epiphone eso es totalmente inútil totalmente no sé por un carajo o sea eso es ¿entendés? y es el típico test disculpe lo que voy a decir ahora pero es típico de mi personalidad viste todos los dueños de Epiphone ah viste o la típica yo una vez probé una Gibson y la mía le rompía algo sí no es así entonces esa diferencia en el pedal pasa más que nada para adentro que para afuera si vos agarrás un T-M-808 original del año 79 y agarrás una reedición china vos notás una diferencia pero la gente en un estadio no lo va a notar jamás pero el tipo que toca sí lo nota y lo vas a disfrutar más ¿entendés? entonces es importante para mí siempre pensar que todo lo que vas a comprar de pedales de guitarra amplificadores lo tenés que comprar pensando en tu propia satisfacción porque mucha gente compra cosas para que se vea para afuera para el ¿qué dirán? me compro esta guitarra porque quiero que vean que es una custom shop me compro este pedal porque quiero que vean que es ese pedal más caro aunque yo sé en el fondo de mi alma que el más barato suena igual hay todo un billetera matagalán tremendo ni hablar de hecho yo tengo yo te puedo contar mi experiencia con lo de Epiphone versus Gibson que yo terminé entendiéndolo y descurándolo es una cosa muy simple pero para mí el entendimiento de una cosa que funciona mejor o que suena mejor o que te hace tocar mejor lleva un montón de tiempo y un proceso de tener cosas y entenderlas yo creo que si a mí con la experiencia que tenía hace 10-15 años me daba 20 minutos una Epiphone y una Gibson muy buena la Epiphone muy buena la Gibson y normal la Epiphone yo no me daba hay un momento en el que te empezás a exponer a usar cosas de alta calidad no importa si en caras o baratas digo cosas que suenan bien y que están bien hechas y que atrás comúnmente lo que pagas es un instrumento muy caro obviamente pagas malerito eso pagas el concepto de un tipo que está entendiendo lo que te está dando y en el otro caso muchas veces no estás pagando estás pagando los componentes básicos porque no hay un concepto de alguien que se sentó con ese instrumento a terminar de entender qué tenía que suceder con él ahí hay una de las diferencias yo creo que esa experiencia te lleva un montón de tiempo tener un montón de cosas y entenderlas una vez que incorporas esa experiencia no sé si tanto con los instrumentos a mí me parece mal pero con los pedales vos tranquilamente podés llegar a la conclusión de que una versión de tu Screamer chino mini actual de 50 dólares a vos te sirve o te gusta o te funciona mejor que uno del 77 viejo pero tener la capacidad de llegar a ese lugar implica una cantidad de experiencia y tener el del 77 de verdad y toda una cuestión que entiendo que es una experiencia que podemos tener o tenemos ganas de tener gente como vos como yo que tenemos una enfermedad con esto después hay un montón de gente que tiene ganas de tocar y me parece bien que compren y que compren y lucen salvo que como decís vos persigan una idea de mostrar una marca o algo de eso pero si vas a tocar y te compras el chino y te sirve y me parece excelente después sí si querés hablar de audio si querés discutir con otra persona si te interesa es una experiencia que lleva un montón de tiempo y conocer un montón de cosas comparar un montón de cosas probar una Epiphone probar una Gibson tener 5 Gibson tener 3 Epiphone y ahí empezás a entender ese concepto y puede que un día llegues a la conclusión de que tengas un Epiphone que está buenísimo pero en líneas generales lo que va a suceder es que la que tiene tiempo dedicación un tipo pensando entendiendo claramente ese instrumento ese pedal no sé si la palabra va a ser mejor pero seguramente le sirva mucho mejor a un montón de gente eso es la conclusión y ahora te hago una pregunta es un poco más subjetiva pero me gustaría por ahí que lo pienses de manera fría que es un poco más complicado recién hablábamos de la gente por ejemplo que veía un test de una Epiphone contra una Gibson en YouTube y es todo igual porque básicamente la diferencia generalmente no lo vas a escuchar la diferencia se siente entonces ver una comparación no es muy muy real pero tenés todo un grupo de gente que se dedica a desestimar las cosas de buena calidad porque subconscientemente piensan que nunca van a poder comprarse esa guitarra entonces prefieren negarla o negar un pedal diciendo este pedal es al pedo el mío vale 10 veces menos y suena igual o si yo una vez probé una Gibson y mi Epiphone le rompe el orto esa es típica es una negación de una realidad porque bueno subconscientemente te querés proteger pero tenés por el otro lado el esnovismo de yo tengo una Gibson R9 así que creo que tenés una después la estándar esa guitarra es una porquería no no o si no yo me compré un Clown Centaur original o sea que tenés vos no no entendés tenés el del otro lado que no tiene la más puta idea de lo que tiene ni como suena pero como es caro piensa que está bueno en los dos casos la explicación es la misma para mí para mí el único y es difícil la opinión que pesa o la opinión que podés llegar a escuchar y te puede llegar a servir es la de que probó 50 sea millonario y tenga todas las casos no tenga ninguna si probaste 50 7 tomaste el trabajo las estudiaste le diste vuelta para mí tu opinión va a valer yo te voy a escuchar es difícil decir tu opinión va a valer a mí me interesa lo que tenés para decir en general si vos te compraste una viola de 10.000 dólares porque tenías eso de 10.000 dólares y es la primera viola que te compraste o la segunda o nunca te tomaste el trabajo de comparar nada y hablar de ese instrumento como si fuese el mejor del mundo la verdad es que tu conocimiento es lo mismo que el que está totalmente del otro lado que es que tiene una SX y dice que es mejor que una Fender Vintage claro siempre lo que pasa ahí es eso yo de verdad lo que entendí si es que si te gusta de verdad entender por qué las cosas suenan mejor o lo peor es un trabajo tremendo tenés que comprar un millón de cosas y dedicar un montón de tiempo a probarlas y tratar de entender en qué es esa diferencia yo te lo digo porque es algo que vivo hoy estoy en ese proceso en el que me interesa la exposición y la suerte de que te manden pedales de que haga pedales de que te presten viola que vayas a un lugar y te dejen probar 10 violas vintage me ha permitido incorporar una información que nunca en mi vida había tenido la posibilidad de incorporar entonces desde ese lugar entiendo que estoy atravesando un proceso que no es tan fácil poder vivir ahora imagínate imagínate que vos te querés comprar una raqueta de tenis vos estás empezando a practicar estás yendo con un profesor entonces te pones a investigar videos de raquetas de tenis ¿no? entonces vos tenés un video de un chabón mostrando dos o tres raquetas y el tipo va a la cancha juega con una raqueta juega con la otra dice mira esta raqueta tiene mejor grip tiene mejor balance te jode menos la muñeca porque no tiene rebote bueno un montón de cosas que tiene que ver es más liviana esta otra tiene este problema pero para empezar está bien porque no vas a estar tan exigido y esta vale no sé 100 dólares y esta la otra vale 4.000 entonces el rango de precios bueno y después tenés un videotest de otro chabón que no sabe jugar al tenis ¿entendés? lee las especificaciones de la raqueta y te habla de las raquetas como si superó el real no sabe jugar al tenis o juega muy mal y no él no puede determinar la diferencia entre una y otra porque no sabe jugar ¿cómo hacés para tomar en serio eso? ¿cómo filtras los test o las recomendaciones de gente que no sabe jugar al tenis y no estoy diciendo en mi caso particular que yo soy un campeón jugando no, no un tipo que más o menos sepa jugar ¿entendés? si vos vas a testear un pedal tenés que más o menos tenés más o menos tener pedales si querés testear una guitarra tenés que tener un poquito de experiencia en alguna guitarra no me lo digo que sea no tenés que ser man's team ¿entendés? pero bueno más o menos toca más o menos bien pero el tema está que uno se encuentra con tipos que realmente es increíble de cada 50 test que veo dos saben lo que están diciendo y el problema está que mucha gente se les cree a gente que ni siquiera ellos saben lo que están diciendo por eso por eso me parece tan valioso tan valioso lo que hacen ustedes no, no acá me ponen palacio para el chino de guitarra express no, no, para nada en ningún momento yo de hecho les voy a confesar una cosa yo nunca vi nada de guitarra express porque no no veo videos de otros canales no tengo tiempo yo soy músico profesional y honestamente hago mis cosas y después sigo como psiquiatra pero no me pongo a ver test de otra gente lo que hago es cuando estoy boludeando y me gusta ver mucho así cosas que me aparecen en youtube pero por ejemplo guitarra express no vi nunca pero tengo entendido que está todo bien que es un gran tipo nada que ver no me pongan palabras que yo no dije ok bueno volviendo al anterior a lo que estabas diciendo yo creo que ahí aparece otra cosa de la que nosotros no tenemos nada que ver que es uno como consumidor cuando abre videos tiene que tiene que ponerse las pilas no es ver yo me acuerdo con Pepo en una época nos divertíamos mucho mirando para mí test electronics hace unos pedales increíbles la verdad es que hay un montón de pedales feos pero hay un montón que me encantan el flashback me parece un gran delay bueno en una época vos entrabas a ver los test oficiales de test electronics y ponían una gente a tocar con unos audios una cosa impresentable entonces ahí es donde es donde es todo tan complejo hay gente que sabe haciendo cosas que suena feo hay gente que no sabe haciendo una cosa que puede llegar a servirte lo lógico es gente que no sabe entonces ahí uno como consumidor tiene que terminar armando un poco un criterio serio porque como decís vos si salís a buscar hay todo claro sí pero bueno en definitiva vos podés subir todos los videos que quieras el mundo es libre pero yo le recomiendo a la gente que si vas a ver un test de autos que veas un test de un chabón que sabe de mecánica ¿entendés? está lleno a mí me apasionan los autos me apasionan los fierros mal lo sé y vivo viendo veo eso no veo también te prefiero ver test de auto no de guitarras bueno y me encuentro con cada cosa boludo o sea tipos que no saben ni y se paran y bueno aquí ha salido el nuevo qué sé yo y me leen el catálogo pero no tienen ni idea lo que están diciendo y te notas bueno eso pasa con todos los rubros entonces está bueno empezar a discernir un poquito es el consejo que yo le puedo decir a la gente fíjate que el tipo que está haciendo el test más o menos tiene un background o que sea un músico reconocido o que sea un fabricante de algo o que demuestra que sabe lo que hace ¿entendés? en el caso por ejemplo Pepo es un músico reconocido vos sos un fabricante de pedales que encima tocas ¿entendés? son gente que tiene un background ¿entendés? me parece ¿sabés lo que me pasó con lo que decís? no, no, no está bien gracias por lo que nos toca por eso te entiendo lo que vas a mí me pasó cuando empecé por eso te hablo del consumidor cuando empecé estoy viendo hace unos 15 20 años cuando empecé a comprar pedales o cosas basado en lo que leía en foros ¿me acuerdo? The Hair Page se llamaba la página creo que era un foro shanky bueno disculpame pará pará perdón estás viendo uno de los fundadores The Hair Page ¿en serio? en el año 99 en el año 99 se funda el PRS Forum PRS Forum sí el PRS Forum fue uno de los primeros foros de internet y en ese foro había se abrió una sección para hablar de amplificadores ok que era la sección The Gear ¿qué pasa? en el año 2003 el dueño del foro era un chabón que se llamaba Scott Peterson y el otro era Brian Scherzer esos dos chabones son dos amigos míos que son los que produjeron mis primeros dos discos solistas ok yo los conocí porque en esa época viva mucho Estados Unidos a la fábrica PRS el tema está que en el 2003 les llega una carta documento de PRS de que no podían seguir utilizando el nombre de PRS en el foro los abogados de PRS cierran el foro entonces ¿qué hicimos? una reunión online muchachos no podemos seguir esto no existe pero es un foro enorme se va a transformar en un foro gigantesco bueno vamos a cambiar el nombre y vamos a dedicarnos más al equipamiento entonces ahí se le cambió el nombre de PRS Forum a The Gear Page eso fue en el 2003 los dueños siguen siendo los mismos yo con la experiencia de The Gear Page después fundé Musiquiatra de ahí se que la idea yo estaba ahí y digo bueno voy a hacer lo mismo pero en castellano entonces te digo porque la historia viste es todo va para el mismo lado bueno ahora sí bueno a mí a mí lo que me pasaba era que en un momento empecé a seguir el comentario y el consejo de un montón de gente y eso y en un momento dije para 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 si yo no sé ni cómo toca ni cómo son este tipo porque yo estoy leyendo a uno que se llama John Stranglen después si podía empezar a investigarlo y ver o opinaba y todo tiene fundamento te armás una estructura de lo que como no sé tu canal tiene 20.000 años yo ya sé lo que pensás vos cómo sonás vos entonces la vez pasada hablábamos complejos también decíamos como lo difícil nunca en un videotest vas a sacar cómo son una cosa es imposible bueno pero si yo a vos te sigo y yo conozco tu audio y te veo probar a lo largo de los años 4 o 5 obras distintos ya es distinto porque yo voy a entender esos 4 o 5 según tu audio y de cómo vos los interpretás voy a tener una idea mucho más cercana a lo que yo puedo entender que me sirva o no de eso creo que ahí pero si yo miro el test vamos a ir con el ejemplo un test tuyo un test de Pepo y después un test de no sé quién y si puedo entender la cantidad de jugos que se le puede sacar ese pedal pero me es más difícil porque todos van a usar equipos distintos van a tocar de distintas maneras con púas distintas el criterio es muy complejo para mí no se puede transmitir y tiene que ver con la seriedad con la que se lo tome el usuario si vos te querés te dar un video no sé vos te querés comprar un gol y entras y ves un video de dos minutos de un gol y uno que dice está buenísimo el gol y te lo compras vos como usuario te estás equivocando me parece o no va por ahí lo que tratamos de transmitir nosotros de alguna manera ahora viste la cantidad de gente por ejemplo que le cree a los a los comentarios en los foros yankees si vos te pusiste a mirar un poquito lo que pasa digo yo no conozco de cerca porque soy usuario y los conozco como te decía antes hay algunos animalitos hay algunos músicos muy reconocidos pero el 99,9% de los tipos que postean no saben vuelvo a repetir hacer un do arañita de picnic y los tipos salen criticando porque si me compré un R9 y de repente no tiene sustain la voy a devolver a Guitar Center la voy a llegar o me llegó tiene una mota de polvo en el estuche el nivel de estupidez que uno lee el tema está que eso después baja viste no leí en un foro yankee que le pegaban a este pedal el que le pegaba a ese pedal no sabía ni prenderlo totalmente ¿entendés? entonces el tema está que hay tanta ya me da ya lo dijo Sting en 1980 del disco Ghost in Machine Too Much Information hay demasiada información tenemos que empezar a separar la paja del trigo y la única manera de poder empezar a tener un poco de buena información es empezar a seleccionar a qué canal le vas a dar bola hay algunos canales muy buenos muy buenos de información y hay otros que son un desastre entonces está bueno que vos te tomes el trabajo vos usuario no vos en particular vos usuario que te tomes el trabajo fijate quiénes son los tipos que realmente saben lo que están diciendo y tratá de ponerle fichas a ellos este tipo de acá abajo por ejemplo sabe lo que está diciendo ¿entendés? entonces está bárbaro lo que hace y no es cuestión de autobombo ni tirarte flores pero que tengamos en Argentina sé que hay varias más personas que hacen las cosas bien acá en este país hay unos cuantos tipos que hacen buenos reviews que hacen las cosas bien pero en particular que tengamos la posibilidad de tener alguna gente como esta de acá abajo que hace las cosas realmente bien que se toman el trabajo de investigar que tienen un background técnico tienen un background musical que te divierten te entretenés viendo los videos tienen buena edición buen audio y te enseñan y no hay una mano mercenaria de que te bajo línea de algo porque me pusieron plata eso no existe ¿por qué? te lo voy a hacer muy simple porque acá plata no hay en este tipo de negocios exactamente entonces te podés quedar tranquilo que si hablas de algo es porque realmente lo piensas porque acá no hay guita no es que viene un cheto te doy 10 mil dólares y háblame bien este pedal los chabones que fabrican pedales de pedo que pueden comprar los componentes así que bueno nada me parece que te tildaste me quedé solo se habrá quedado sin pila se me fueron primero se fue Pepo que le explotó la máquina ahora se me fue este otro pero no importa ya estaba redondeando la idea entonces bueno te mando un saludo grande Pablo un saludo grande para Pepo gracias por toda la charla ha sido maravillosa esto lo voy a subir a YouTube ahora para que lo puedan ver allá si se cortó se ve que se quedó sin batería en el celular espero que saques algo útil de todo esto tratamos de pasar buena info tratamos de enseñar algo nos divertimos un rato un poco de crítica para caernos de risa un rato pero en realidad como digo yo siempre en cuestiones de equipamiento no puedes romper nada si ponés los pedales en una orden así whatsapp o subir la prisa no vas a romper nada lo sumo va a cambiar un poco tu sonido pero no vas a romper nada probá investigá no creas no creas todo 100% lo que leas no me creas a mí no le creas a nadie de manera ciega siempre investigá vos y decidió por propia cuenta ha sido un verdadero placer muchísimas gracias a la gente de W. Bovina por estar acá por darme esta mano por charlar y bueno nos estamos viendo en otra oportunidad para que acá lo tengo a Cube de nuevo por ahí quiere despedirse él lo voy a dejar para que tenga la última palabra que es importante ahí lo estoy sumando ahí está ahí te tengo había explotado me estabas diciendo demasiadas cosas buenas y explotó así que bueno nada yo ya dije lo que tenía que decir así que ahora si querés despedirte vos yo debo agradecerte para mí es excelente estar acá compartiendo con vos como te digo yo creo que vos un poco sos el que inventaste esto para nosotros así que gracias por invitarnos gracias por compartir espero que ahora se dé otra en nuestro canal y que sigamos compartiendo porque creo que un poco también es eso ahí vi que varios preguntaban cuenten que siguen ustedes básicamente la gente con la que compartís y vos nos das lugar a nosotros nosotros tratamos de que aparezca vos uno de esa manera es el que creo que es desde nuestro lado la manera de armar eso que decís vos de transmitir apoyar lo que sí y no mostrar lo que no o no difundir lo que no es la manera de tratar desde nuestro lado hacer lo mejor que podemos así que mil gracias por invitarnos es un placer y nada espero que en breve volvamos a hacerlo bueno te mandaré un abrazo muy grande a Pepo que quedó en el camino se ve que se le cayó más que a mí se le cayó el ferné arriba del celular bueno te mando un abrazo grande a vos y cuando vayas para Mar del Plata paso por tu casa y nos tomamos un vino por favor abrazo saludos a todos gracias